El Quetzalteco Maynor Campoyo no pudo iniciar de manera oficial con su equipo naval de Chile. Según una fuente en Chile, el Quetzalteco no pudo participar con su equipo ya que no cuenta con su pase internacional, el cual lo acredita paramilitar en el torneo de ese país. Según Yvette Díaz, encargada de enviar y recibir los pases internacionales de la Federación Nacional de Fútbol, Naval envió malos datos por lo que no fue posible procesar la petición. Nosotros estamos anuentes en hacerlo, pero con los requisitos que FIFA solicita, expresó Díaz. En cuanto al resultado, el equipo del Nacho inició con buen pie, ya que con la mínima diferencia logró vencer en condición de visita al equipo de Cúdico, en la cancha de la granja en la segunda división del fútbol andino. Juventud Retalteca se quedó con el Derby del Sur al vencer con la mínima diferencia mazatenango en un partido donde no se vio de nueva cuenta la mejor cara del conjunto mazateco, sumando ya dos derrotas al hilo en la semana. El gol cayó al minuto 71 luego de este potente disparo del mediocampista Eric Villatoro al recibir este pase de Gregory Lester Ruiz, con lo que se selló la victoria retalteca frente a Succi en el Clásico del Sur. El resultado cierra una semana para el olvido de parte de los venados, y lo que queda es pensar en semifinales del torneo de Copa contra Xelajumario Camposeco el próximo miércoles en el Estadio Mario Camposeco. Con un marco espectacular de aficionados que coparon el Mario Camposeco, Xela logró este triunfo que representa su tercera victoria al hilo en el torneo, luego de recuperarse de una racha de cinco partidos sin conseguir victoria. El gol llegó el minuto 80 cuando en un magistral pase de Franco Sosa, Martín Crosa definiera de esta manera, venciendo a Jorge el Papín Estrada para colocar la cereza al pastel en la celebración de los 69 años de vida del club Xelajú Mario Camposeco. El gol llegó en un momento donde Heredia no pudo reaccionar, ya que desde el minuto 70 se había quedado con 10 elementos. Luego del partido, que se jugó a las 6 de la tarde, continuó la fiesta, ya que en una actividad programada por la junta directiva, se realizó un concierto a las afueras del estadio, el cual el atractivo central fue la presentación de la Sonora Santanera, que deleitó a más de un centenar de aficionados, que luego del partido no se quisieron perder la fiesta de los 69 años de historia. Con este resultado, el cuadro de Xela se colocó en la segunda posición de la actual tabla de clasificación con 20 puntos, descontando al nuevo líder, el deportivo Mitlán. Santanera!